Esto es ExaGamers y hoy te contamos que ya puedes capturar a Harichi en Pokémon GO, The Joker y más personajes se unirán a Mortal Kombat 11 y descubre un nuevo personaje de Dragon Ball Z. Niantic confirmó que el Pokémon legendario Harichi ya estará disponible a través de una investigación especial. Los jugadores que la completen también podrán obtener una playera especial de Harichi para su avatar. Además, los usuarios que ya completaron la investigación especial de Pokémon GO Fest y capturó a Harichi, podrán realizar una investigación más para obtener caramelos para dar más poder a su Pokémon legendario. Ponte muy atento para obtener este Pokémon legendario, además de más sorpresas que pronto llegarán. NetherRealm Studios dio a conocer que pronto mostraría que integrantes conformarían el nuevo Kombat Pack, y sin duda ha emocionado a muchos. De primera instancia se pueden ver a los peleadores Shang Tsung y Nightwolf. De igual manera se puede ver a Sindel y Spawn. Pero sin duda el invitado especial impactó a todos, ya que se trata de The Joker. Dicho villano promete dar un toque muy alocado al título, y podrás jugar con él a partir del 28 de enero. Bandai Namcom Entertainment reveló a Banju, un nuevo personaje para el universo de Dragon Ball. En algún punto fue la sexta integrante de las fuerzas especiales Ginyu, pero abandonó el grupo, y por esta razón Goku y compañía no la enfrentaron en Namek. Desafortunadamente no tenemos más detalles sobre Banju, pero sin duda promete ser un personaje que tienes que probar. Hexagamer, recuerda que si quieres ganar tus boletos para el concierto Hexa 2019, lo único que tienes que hacer es responder la pregunta que va a aparecer en este video, y dejar tu respuesta en los comentarios. Esto fue Hexagamers, y recuerda que nos vemos todos los martes y los jueves. ¡Gracias!